hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en la isla de sanibel o sea sanibel disculpen sería sanibel island pues esto está súper bello y ahora mismo estoy en un parque aquí miren qué belleza pues como ustedes saben voy a probar primero con el artificial y también he traído mis varas de al vivo las varas grandes voy a coger un poquito de carnada por la orilla traje también camarones así que esperemos a ver qué podemos agarrar para ustedes primero que nada vamos a dar un tour para que vean el lugar y vamos a ir tirando primero con el artificial deseenme toda la suerte del mundo amigos y Miren amigos que belleza de lugar. Sinceramente se ve súper bueno. ¿Tienes suerte mi amigo? ¿Snappers? Él está pescando con sardinita amigos. Lo que están cogiendo son chiquitas, algunas cuberitas y eso. Se mira súper bueno amigo. Miren estas edificaciones. Ahí los pescados tienen que estar ahí a millón amigos. En especial las cuberas, los grupper, ahí tienen que estar ellos a millón ahí. Así que con el vivo le vamos a tirar con el vivo. Pues sinceramente amigos me encanta. Aquí estuve hablando con un señor y me dijo que hay mucha actividad de peces aquí. Así que vamos a probar a ver, voy por la de carnada vivas. Voy a coger un poquito de mojarras y vamos a ver qué pasa. Ahí lo tienen ahí amigos con una cuberita. Lo tienen que ver. Chau. Sí. No. No. No, no. No. Por supuesto, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eso es un grande, eso es un pescado, pasamos mucho trabajo pero ahí estamos miren eso amigos, recuerden esto es un lane snapper pero tiene que medir más de 8 focada para poderlos llevar, así que hay que soltarlos es un lane no es sólo así que hay que hacer, así que hay que hacer de tener que tener series aquí el sol, hay que tener que irnos a eso, vamos a ver, aquí hay que hacer una voy a hacer una semana, vamos a ver, aquí voy a ver, aquí voy a hacer una lo que hay que hacer, quiero decirte, lo que es que hay que hacer, así que hay que hacer nunca he visto un bairro con mojarras miren amigos la belleza que he acabado de agarrar ahora mismo debe tener como unas 11 pulgadas así que vamos a medir la vez que estamos pues tiene 11 pulgadas amigos, así que está bueno creo que tiene unas 9 pulgadas y media vamos a medirla a ver qué tal pues tiene las 10 pulgadas exactas amigos